Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy se acerca a mí. Aunque me beses con loca pasión y yo te besé feliz, con la aurora que llega muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy se acerca a mí. Aunque me beses con loca pasión y yo te besé feliz, con la aurora que llega muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Que después de esta noche te olvidarás de mí.